23 años de tradición están plasmados en esta alfombra de acerrín que los habitantes de San Pedro Cholula en Puebla colocan a lo largo del portal guerrero con motivo de la Semana Santa. Este tapete donde se representan las 14 estaciones de la Pasión de Cristo tiene una longitud de 170 metros. Más de 500 personas estuvimos trabajando en la colocación de este tapete monumental y pues sí alrededor ya de colocación efectiva fueron 5 o 6 horas. El Viernes Santo la procesión en donde salen las principales imágenes de San Pedro Cholula recorre este pasaje y bueno sigue con su camino a los distintos templos que aquí están en San Pedro Cholula. Este 2023 la alfombra de acerrín fue colocada desde el miércoles 5 de abril para que los ciudadanos y turistas tuvieran la oportunidad de apreciarla por más tiempo. Ya que el Viernes Santo por este lugar procesionarán el Padre Jesús de las Tres Caídas y las Vírgenes de la Soledad y de los Dolores. Anteriormente se colocaba únicamente el jueves en la tarde noche para que el viernes pasara la procesión y pues bueno realmente no había oportunidad de que se disfrutara más tiempo. En ese sentido lo colocamos un día adicional para que más gente pueda venir y se vea reflejada en derrama económica. Son tradiciones que no se deben perder, pues siempre es como importante que otras generaciones conserven este tipo de elementos que nos identifican. Es muy bonito verte este tipo de trabajo, que es muy artesanal y muy representativo de la religiosidad de esta ciudad. Para esta Semana Santa 2023, San Pedro Cholula espera la visita de más de 60 mil personas y una derrama económica de 70 millones de pesos. La alfombra de Cerín se ubica en el Portal Guerrero, a un costado de la Plaza de la Concordia. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.